Yo le voy a decir una cosa, yo no tengo nada en contra de las redes sociales, al contrario, yo tengo también mi Instagram, Acosta Carlos TV, mi Twitter, Acosta Carlos. Pero a veces la gente de las redes sociales se cree con derecho a decirle a uno las cosas que él tiene que hacer. Y uno escucha las opiniones, porque también eso es lo bueno de las redes sociales, que es absolutamente democrático. Señora Acosta, no cante más cuando hable de Positano. Me escribieron en estos días. Usted canta bien, pero eso ya cansa. En Positano se cambia, vete, manja linguini, manja espagueti. En Positano manja formaggio, il gorgonzola, il parmellano. ¡Claro que sí! Lo mejor de la gastronomía italiana. Usted lo puede conseguir en Positano, el mejor restaurante y el mejor ambiente italiano de todo el sur de la Florida. Y no estoy exagerando, esto no es un comercial, esto es la verdad. Vaya a Positano. Usted desde que entra, la atención de Vinny Pisani y de todo su equipo es inigualable. El ambiente, la música, mire, hasta las pantallas de televisión que hay, usted ve los paisajes de Roma, Irense, Venecia, Positano, Napoli, ¡ah! Y usted se siente en Italia. Y cuando le gusta la comida, pues, ni hablar. ¿Qué vamos a comer hoy? Rapidito, me voy con un antipasto frío, antipasti freddo, es decir, una entrada fría. Me voy nuevamente con el carpaccio de carne, ¿eh? Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Y eso lo vamos a acompañar. Luego, quiero una ensaladita, una ensaladita Positano. Ensaladita Positano que tiene Baby Spring Mix. O sea, tiene todas esas, esos vegetales de Spring. Tiene pistacho, tiene miel, tiene mostaza. Eso es una cosa divina, de verdad. Y luego, luego, escalopina. Escalopina, acompañada con la pasta que usted quiere. Luego pide un tiramisú. Y el cafeto, Positano. De verdad, lo mejor en comida italiana del sur de la Florida. Solo aquí, porque no estamos improvisando. Son muchos años con las mejores recetas de la gastronomía italiana. Desde 1995, Positano deleitando los más exigentes paladares. 786-332-3755 para reservaciones. Venga, estamos en el 4701 Northwest 79 Avenida, al lado de Univista Insurance. En Positano, se va a llave de Expositano, veramente italiano. Mañana no canto, señora. ¿Eh? Domani no canta. No, claro que canto. Pues no va a cantar. Ya lo saben. En Positano, la señora dirá. Qué tipo tan repulente. Yo le pedí que no cantara y cantó. Bien. Iniciamos el programa con el video de la participación de la gallina sobre el tema de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Ya tenemos lo que me ofreciste, María Fernanda. Lo que tenías pautado poner, ya lo vamos a colocar. Y aquí tenemos. Vamos a escuchar a Alejandra Mejía. Esto fue durante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Alejandra Mejía es viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia. Y lanzó un exhorto para actuar ante la violación de derechos humanos en Venezuela. Veamos. Vicepresidente, ahora tengo el honor de pronunciarme en nombre de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima. Nuestros países siguen con extrema preocupación la situación en Venezuela, donde se viola gravemente los derechos humanos. El sufrimiento ha alcanzado un nivel intolerable. Casi 5 millones de venezolanos han huido de su país, en su mayoría, hacia los nuestros. Recordamos que los miembros de este Consejo tienen la obligación de aplicar las normas más estrictas de derechos humanos y cooperar con este Consejo y con sus mecanismos como la misión de determinación de hechos. Renovamos nuestra firme decisión de impulsar que este Consejo continúe vigilando la situación en Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional para apoyar el retorno a la democracia en Venezuela de manera pacífica, mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, con instituciones electorales imparciales, apoyo y observación internacionales, plena libertad de prensa y participación política de todos los venezolanos. El mundo necesita oírse, unirse para detener esta tragedia humana. Si estuviéramos en la primera parte del programa, yo les diría, ¿así o más claro? Es que de verdad, no hay nada que explicar. La viceministra, ese que lleva el teléfono prendido, ¿cuántos años tiene trajando en televisión? Todavía no sabe que los teléfonos se apagan en los estudios, se le baja el volumen. Bien, por cierto que tampoco es que yo ando como don Francisco, que dice el público, y lo que diga el público es lo que yo hago, pero aquí están todos los muchachos diciendo que Arriaza no es la única gallina, que está también este muchacho que canta, bueno, yo no sé si canta, Acedo es que se llama él. Sí, pero él no es gallina, papá. No, 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 Omar Acedo, eso no es gallina. Eso es lo que está metido en este tremendo paquete. Mire, si la muchacha llora, está muerto. Si la muchacha está muerto. Hermano, usted no sabe el paquete en el que se metió. Eso es carne envenenada. Usted la mordió y se fregó. Como quiera que usted se comporte, usted está muerto. El que se casa con la hija de un capo internacional de la estatura de Dios, dado cabello, eso está muerto. Usted se tiene que portar. Mire, a usted lo mandan a bailar desnudo en la Plaza Bolivia, tiene que hacerlo. Si no, va a aparecer en Cuba, en una mazmorra. Eso no es gallina, eso está pego. Porque el otro, por lo menos, toda la puntería, la cosa. Igual no le va a resultar. Y quien lo pudiera castigar, ya está en la quinta paila. Pero este se fregó. Amigos, cuéntame, María Fernanda, ¿qué hago? Me voy a la pausa, ya tengo que despedir el programa. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Este programa no es serio. No, sí lo es, sí lo es.